Palabras graves van sin acento, si al final tienen una vocal, si al final tienen una vocal, la tuna verde por dentro y fuera, llena de aguates la nopalera, llena de aguates la nopalera, la tuna verde por dentro y fuera, verde la tuna. Palabras graves son todas estas, ya las conoces, por la señal, por la señal, ya las conoces. Si finalizan con NOS, van sin acento, tú lo verás, van sin acento, si finalizan con NOS, tú lo verás. Lo verás, si son distintas las consonantes, con que terminan, se acentuarán. Si son distintas, se acentuarán. Popocatépetl, árbol de azúcar, con un acento lo escribirás, con un acento lo escribirás. Popocatépetl, árbol de azúcar. Popocatépetl, árbol de azúcar. Popocatépetl, árbol de azúcar. Popocatépetl, árbol de azúcar. En las agudas te explicaré, las reglas todas son al revés. Al revés, todas las reglas son. Si tiene alcance, ya te alcancé. Ir por las traves, esa traves. Entre van comer y van comer, pan y dinero no puede ser. Entre van comer y van comer, graves y agudas. Si puede ser, puede ser, graves y agudas. Puede ser, palabras graves van sin acento. Si al final tienen una vocal y en las agudas te explicaré. Todas las reglas son al revés, al revés.